¡Hey! ¿Qué pasa, guruditas? Aquí Albalabla en Tuptikon, que es un simulador de YouTube. Y lo he estado probando, está bastante interesante, así que vamos a empezar dando el espacio a ver qué tal. Vamos a crear un nuevo juego y vamos a ver... Vale, esto me recuerda a Pokémon, sinceramente. O sea, el profesor O. No sé, bueno, vamos a empezar. ¡Hey! Me alegro de verte, bienvenido al mundo de YouTube. Mi nombre es Bionicle. La gente me llama Profesor YouTube. ¿Veis? Profesor O, Profesor YouTube. Tiene... Es decir, se da un aire, ¿verdad? Te guiaré a través de este maravilloso mundo... ¿No tiene sonidos? Parece que no. Te guiaré a través de este maravilloso mundo, habitado por criaturas que llamamos YouTubers. Para algunas personas, YouTube es para divertirse. Otros usan para ganar dinero real. Yo mismo... Estudio YouTube como profesión. O sea, para ganar dinero. No nos engañemos. Tu leyenda de YouTube está a punto de comenzar. Un mundo de sueños y aventuras te espera. ¡Vamos! ¡Únete! Vale, vamos a llamarnos... Uy... Se ha quedado pillada la tecla. Bueno, nos vamos a llamar como nosotros. Somos género rosita, chica. Y tenemos que coger una imagen. No hay más de aquí. Bueno, pues yo cogería... Uy... Esta que es de Minecraft. Pero esta también está bastante chula. O esta. O el pony. O esta, o esta, o esta. Todos. No, voy a coger este, el color favorito. Este o este. Es decir, no es lo mismo. Unos más azulados. Vamos a poner este. Entonces, nos unimos y empezamos. A ver. Si no hayan estado viendo, esto sería la ciudad. Aquí tenemos la tienda de juegos. Que es Tuve Steam. Esto es la hermandad W. Que por ahora no... Tenemos que comprar una habilidad. Y una de las habilidades se encuentran aquí. Así que entramos. Y podemos empezar comprando esto. Este. O cualquiera. Pero primero tenemos que empezar por blogs básicos. O juegos básicos. Yo creo que mi canal es de juegos. Pero la verdad que me gustaría hacer un blog. Así que vamos a adquirir la habilidad. Y ahora si vamos aquí a la oficina. Pues tenemos aquí grabar película. Y solo tenemos aquí blogs básicos. Estos son mejoras. Así que vamos a ver. ¿Sobre qué? Sobre un motor eléctrico muy grande. Por eso es enorme. Y bueno, pues estamos grabando. Y esto trata de un motor eléctrico. Con el que pueden funcionar coches, aviones y todo tipo de cosas. Y que es muy barato. Y bueno, pues vamos a ver de qué tal va este vídeo. Que es el primero. Y bueno, pues la verdad que 20 reproducciones. 21. Oye, oye. 21 reproducciones para el primer vídeo. Yo creo que no está nada mal. Más que chile haber tenido yo. Así de rápido 21 reproducciones. Y cualquier persona. Nuestro equipo ha encontrado que has subido tu primera película en tu canal. Esperamos que esto marque el comienzo de su gran carrera. Y que muestre a todo el mundo quién manda en el mundo de YouTube. Trata de imaginarte un hermoso barco en medio del océano. Estás de pie en la cubierta. El viento sopla en tu cara. El sonido de las olas en tus oídos. ¿Sientes? Sí. Esto es el éxito. Puedes lograrlo. Creemos en ti. Nuestros mejores deseos. Administradores. Bueno, pues muy bonito. Pero bueno. Como vemos aquí tenemos 9, no sé, personas. 100 dólares. Un vídeo. Y un... Un día, creo. O sea, el primer día. No sé. Estos son... 21 personas lo han visto. Esto parece una bolsa de dinero. Supongo que el dinero que nos ha dado. Comentarios. Y esto pues que es un blog básico. Y aquí sale el comentario. Supongo que cuando tengan comentarios y le doy click los podré ver. Y bueno, pues vamos a grabar otro vídeo. ¿Por qué no? Vamos a grabar dos. Y otro motor eléctrico, pero esta vez sombrío. No. Sobre azul Facebook. Que la verdad que tiene sentido porque Facebook es azul. Y la verdad que todos los vídeos que tienen que ver un poco así como de Facebook, Twitter, Whatsapp, de redes sociales, de Youtube, de algo grande. Tienen bastante impacto. Pero parece que este... que yo no sé hacer llegar el impacto. Así que nada. 11, 12, 13, 14, a 20 llegamos. Y... Justo las mismas reproducciones. Qué guay. Qué guay. 17 suscriptores. Voy a suponer dos vídeos. Sí. Bueno, pues vamos a darle a la luna para dormir. Nos quitan 5 del alquiler. Así que debemos hacernos caña para ganar suscriptores. Porque por cada vídeo ganamos suscriptores. A ver si así, pues... Conseguimos ganar un poco de dinero. Porque... Ahora tú lo ves y dices, va... 95 dólares. Para que se te gaste queda mucho. Pero... Cuidado que siempre se dice eso. Y ahí, ahí, ahí. Este vídeo está cogiendo impulso. Impulso grande. Y ya llega a los 30. 40. 50, no. 46, 40... 50. Vale, tenemos un nuevo récord. 51. A ver si lo podemos superar. Vamos a grabar otro. Sobre... La pizza. No, paranormal galletitas. Que este tema es que... Paranormal galletitas. Atención. Paranormal galletitas. Wow. Vosotros veis eso en un vídeo de YouTube y decís, paranormal galletitas. Esto hay que verlo. Pero la gente parece que no piensa como yo. Y que esto se va a quedar en menos de 20. No llega ni a 15, digo yo. Bueno. 15 es justo. Bueno, bueno. Un poco... Pobre, diría yo. Vamos a grabar otra película. Facebook. Facebook nos tiene que dar el poder. Venga, Facebook. A ver, somos 35 suscriptores. Tenemos 95 dólares. 5 dólares por día. Y este va a ser el último vídeo del día. Bueno, bueno. 28, 29. Pim, pam. Ahora somos 42. Y vamos a dormir. Y bueno, pues vamos a grabar otra película. Esto es como el día a día. Y creo que esto ha bajado. Creo que esto es la experiencia y esto... Pues cada vez que hacemos vídeos baja y esto sube. Supongo que sería la experiencia o algo así. Habilidades. Tenemos un nuevo punto. ¿Qué hacemos? Nos venimos aquí para hacer vlogs o venimos aquí a grabar vídeos... A grabar juegos. Yo seguiría por lo que yo quiero que son hacer vlogs. Vamos a hacer vlogs diarios. Vamos a grabar un vlog diario diciendo aquí... Lord, empezamos. No, empezamos. No, empezamos. Así para que sepan un poquito de qué va la cosa. Hay buen rollo y todo eso. Y a ver, a ver. Editamos. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Pues este es un primer vídeo que tengo aquí para presentarme. Y esto llega rápidamente a las 30 reproducciones. Incluso 40, 50, puede... Sí. Nuevo récord, nuevo récord. 55 reproducciones. Y un comentario. El primero, a ver. Me ha dicho que deje YouTube y tiene dos me gustas. ¿Creéis que deje YouTube? ¿En serio? Bueno, bueno. Vamos a ver, no nos deprimamos. Siempre hay gente que comenta cosas malas. Vamos a seguir. Y si ya vemos que hay muchos malos comentarios, lo dejamos. Vamos a grabar una peluculita, como llama esto más. Y ya pues lo dejamos. Sobre enorme unicornio. Vamos con los unicornios. ¡El unicornio! Va a dar fuerte. Va a dar de qué hablar, sí. ¿Veis? Está editando. Lo editamos ahí con nuestra super edición. Y ¡pam! Uno, dos, tres, cuatro... Dios, esto va muy lento. No, no. El unicornio me ha decepcionado. Muy mal. No, 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 no. Bueno, 60 suscriptores casi. 89 dólares. ¡Wow! Nos quitan un dólar más por día. O sea, si vamos a dormir nos quitarían siete. Y bueno, pues yo me voy a ir despidiendo por aquí mientras hablo sobre paranormal unicornio. Todo lo que lleve paranormal, eso hay que grabarlo. Todo lo que sea Facebook, YouTube, Twitter o cualquier cosa de eso y también lleve paranormal, eso hay que grabarlo. Y ya cuando sea paranormal Facebook, paranormal YouTube, paranormal Twitter, no me veas. Vamos, esto... Bueno, va bien, va bien. No nos quejemos. De hecho, se ve que los vlogs diarios tienen más reproducciones. Bueno, solo he grabado uno. Así que nada, yo me voy a dormir. Y bueno, pues nos vamos a despedir mientras duermo. Nos han quitado seis otra vez. Y bueno, pues... Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, comentad. Y si queréis contactar conmigo, mis redes sociales en la descripción del vídeo, como siempre. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!